Música Aquí estoy con Nicolás Almagro Y vamos a ir a hacer No lo sé Tú vas a manejar un cuadrimoto Y yo voy a ir atrás Así que yo no sé si es una buena idea o no ¿Tú qué crees? Yo creo que es mala idea Y si ganas el torneo va a ser porque te deis buena suerte Seguro, no tengo dudas de eso Deal Apostamos Solo se van a enterar dos Si nos pasa algo Los vivos y los muertos Nadie más Una carrera entre quién Ah, pero ya va a llevar otro Yo siempre he sido un gentleman Y siempre he dejado ganar a las mujeres ¿Tú ya has manejado esto antes? No Yo tampoco Espérame ¡Eh, se adelantaron! ¡Eh, se adelantaron! ¿Sabes? Hablé con la organización y me dijeron que este cuatrimoto corre más que la mía entonces por eso jugabas con ventaja. Yo creo que lo próximo tiene que ser jugar al tenis y es que ahí creo que ganaré. Quien gana esta, ya, uno iguales. Bien jugado, monsieur. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Quien unteres. Gracias.